Esta es la tercera llamada, tercera, tercera llamada, tercera, comenzamos. Se desaltará el infierno, el mar rondará las calles, prepárense para la gran batalla, el bien contra el mar. Masturela. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Escuchen bien, acabo de recibir un e-mail. Según se me ha informado, unos pastores van camino a Belén para adorar al hijo de él. Vengan esos cinco coros y ya no apuesta. Y chichín en el pecerraje. Si los pastores no han comido y si queremos la apuesta, habrá que darles algo que esté contaminado. Cólicos y chorrillo van a tener y no van a poder regar. La apuesta a Gabriel la harán perder y yo la vencer. Ja, 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 ja. Locas, necias, les digo que ese es el camino más corto para llegar a Belén. No te habrás equivocado, Eduardo. Por aquí ahorraremos tiempo, así que vamos a descansar. Ay, sí, porque mis tiendas no van a ver mucho. Y coman carne. Y coman carne. Y coman carne. No, eso puede ser una trampa. Seguro nos la manda nuestro ángel guardián. Que no, porque si comemos de la carne es pecado y es pecado por estar. Además, yo soy vegetariana. Hola, señores, pastores. Aguño, guarda la noticia. No vengo toda la noche, no hay que el retorno a vista. Vamos a ver a Belén, al niño que ha de nacer. Que el mundo trae alegría y nos comerá de bien. ¿Verdad que sí, pastores? Sí. Pastores, ¿por qué han cambiado el camino? Pues la verdad es que un ángel medio raro nos invitó a disfrutar las cuchuras de la vida. Y ya vamos para allá. ¿Verdad que sí, pastores? Sí. No, hombre, si me ha de ser yo, no se dejen engañar. Es el fin de Satanás. Señoras y señores, esto lo es. Lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Arriba los volaredos. Y me ha... ¡Comenzamos! Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. El resto se tiran de los ojos de la patrón. El ante el gabinete es la boca de la otra, el diablo. ¡Verdad que sí, pastores! ... Y no, 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 no. Jalen estaban en un repos de la ciencia, y no, 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 no. Tres, dos, uno. ¡Espéren! Queridos hermanos, para el arribar mi nieto que sí, sus ahorrar los ... ... son dos siete partidos, bueno saludarlos. ¡Gracias! 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 Dentro de muy poco, celebraremos el nacimiento del niño Jesús Prepárenos para poder recibirlo en nuestro corazón Al igual que los pastores, tendremos tentaciones y caídas que nos pueden presentar el demonio Pero saldremos vencedores si nos dejamos conducir por Dios mismo Caminemos a la luz del Señor, a la luz de su estrella que nos conducirá a un buen lugar Al encuentro con nuestro Redentor Dentro de pocos días, celebraremos la Navidad Fiesta vivida intensamente por todos los tiempos de la familia La Navidad es la fiesta del niño de un recién nacido Este mes estamos felices porque celebraremos la fiesta de la Navidad ¿Y qué festejamos en la Navidad? Pues festejamos algo maravilloso Que Jesús, que es todo Dios, se hizo un hombre para abrirnos las puertas del cielo Recuerden, la Navidad es un tiempo de alegría en el cual puede mostrar su afecto con los que aman No más regalos, sino con hechos, con palabras y con cariño Que tengan todos ustedes un buen día Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias